Ok, si estamos hablando de las condiciones, lo que yo no entiendo es por qué ahorita en la temporada de lluvia dejan a todos los familiares, los pacientes están ahí adentro, ¿no? Obvio que si están adentro es porque están padeciendo alguna enfermedad o accidentes. Lo que yo no entiendo es por qué a los familiares nos tienen acá cuando ha habido la temporada de lluvia. A ellos no nos importa si nos bajamos o no, o si nos quedamos aquí. Yo pienso que también nosotros tenemos como familiares, tenemos derecho de estar adentro. Por eso existe la sala, ¿no? Para, si dijeran, esta es la regla para que estén allá adentro, que no, por ejemplo, las conexiones de celulares o que esté todo limpio. Uno como familiar puede seguir la regla si no estar aquí a la intemperie. Hasta nos podemos enfermar, o sea, ya no va a ser el paciente, ¿verdad? Ya está, uno también, si usted se da cuenta, también ha...